El segundo libro de Samuel 7 a partir del 18 Y entró el rey David a ese tabernáculo improvisado y se puso delante de Jehová y dijo Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo Yo te edificaré casa Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre Hemos estado viendo como este tiempo de reposo que el Señor le había concedido a David es usado para tomar decisiones en cuanto a la casa de Dios Pero también David está usando este tiempo de tranquilidad después de sus batallas y de todos los tremendos conflictos que ha tenido para unificar el reino hasta que ha llegado a la alta magistratura del Estado David ahora intenta por todos los medios tener una mayor comunión con Dios Quiere conocer más de Dios quiere conocer más de su palabra Esta última parte del capítulo 7 del libro segundo de Samuel contiene la oración hecha por David en este tabernáculo improvisado siguiendo la revelación que había recibido a través del profeta Natán a quien consultó sobre si él podría construir el templo y todo lo que eso conllevaba para darle al Señor el lugar de honor y privilegio que debía tener en medio de Israel Vemos que aquí David en esta escena y así va a ser durante toda la adoración y todos los asuntos de adoración que vienen después David ni salta ni brinca ni empieza a hacer todo tipo de aspavientos sino que está allá delante de Dios adorando y por lo tanto tiene absoluto respeto y reverencia lo hace de una manera solemne Esta oración se puede incluir en aquella expresión que usó el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 15.4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Vamos a ver que esperanza nos brinda aquí David con esta oración que eleva a Dios cuando se pone delante del arca y todo lo que va a derramar de su corazón Si el cristiano de hoy prestara más atención a las oraciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento por igual y tratara de modelar sus oraciones después de haber estudiado los ejemplos de oración que tenemos en numerosos textos a lo largo de las escrituras podríamos encontrar un referente eficaz para saber cómo tenemos que orar Cuando el Señor habla del Padre Nuestro ahí no nos está diciendo que repitamos el Padre Nuestro porque unos versículos antes ya ha dicho que no repitamos como los hipócritas gentiles que piensan que por su palabrería son oídos que no repitamos que no recemos que no hagamos 17 Padres Nuestros 28 no nos da un ejemplo de cómo tiene que ser la secuencia y este es el ejemplo que vamos a ver también en David hace creo que un par de meses o algo más Sorinos nos predicó acerca de el Padre Nuestro creo que está en sermones generales lo deberíais escuchar porque allí se vuelve a establecer nuevamente cuál es la enseñanza de Dios para su pueblo y cuáles son las cosas que tenemos que tener en mente cuando nos disponemos a orar esto es lo que aquí va a hacer David lamentablemente las oraciones de muchos creyentes están lejísimos respecto a lo que las escrituras nos enseñan en cuanto a la oración tenemos que ver cómo oraron nuestros antepasados para saber cómo tenemos que orar nosotros cuál es la razón de que haya tal nivel de despiste en cuanto a la oración lamentablemente vemos como muchos se acercan en oración delante de Dios con la lista de la compra señor te pido te pido te pido te pido te pido te pido la lista de la compra mercadona celestial ya está todo regla luego resulta que el señor no les concede sus deseos ¿por qué razón el señor no oye mi oración? porque pedís mal conforme a vuestros deseos no pedís conforme a la voluntad de Dios por lo tanto Dios jamás concederá ninguna petición que no esté de acuerdo a su palabra y a sus promesas queremos aprender a orar esta es una de las frases y preguntas que también los discípulos le dijeron al señor enséñanos a orar enséñanos a orar esto nos debe llevar a estudiar las escrituras en cuanto a las oraciones de los creyentes que nos han quedado registradas en el texto bíblico para que nosotros tomemos nota de lo que allí se está diciendo y entonces aprendamos ¿cómo tenemos que orar? claro que si hoy estamos de cuerpo presente aquí y de espíritu ausente no nos vamos a enterar tenemos que prestar atención para ver que es lo que el señor me dice a través de su palabra predicada que yo tengo que aprender David ha dejado su palacio para ponerse delante del arca y adorar a Dios va a abrir su corazón y lo va a hacer desde la humildad reconociendo quien es Dios y quien es Él dirige su atención al mensaje que había recibido de Dios lo cual nos orienta para la oración la oración tiene que estar basada en la voluntad de Dios a él le había hablado Natán le había revelado Natán algunos hechos de su historia por lo tanto David ora con ese conocimiento en mente no puede haber una oración consistente si antes no ha habido alimento de la palabra de Dios cuando nos nutrimos de la palabra de Dios entonces podemos orar con conocimiento y por donde deben ir nuestras oraciones David fue sumamente cuidadoso en su reflexión agradeció a la gracia divina todo lo que había hecho en su vida que le llevó de ser de un simple pastor perdido en una aldea de Belén a ser el rey de Israel David esto lo tiene en cuenta al reflexionar sobre la oración de David vamos a estudiar las características que se encuentran en este texto que acabamos de leer que es la oración de David delante de Dios donde encontramos al menos siete aspectos que deben mostrar un corazón que ora en sintonía con Dios y estos siete aspectos que brotan de la oración de David son en primer lugar la libre gracia de Dios es identificada en segundo lugar la majestad de Dios es exaltada en tercer lugar la bondad de Dios es reconocida en cuarto lugar el pacto de gracia es recordado David sabía de que se hablaba cuando tocaba el tema del pacto hoy muchos cristianos no lo saben David lo sabía y no tenía todas las escrituras David lo sabía en quinto lugar las promesas de Dios son reclamadas en sexto lugar la gloria de Dios es anunciada y en séptimo lugar hay una petición final que sea tu voluntad así que vamos a ver en primer lugar la libre gracia de Dios identificada como David lo identifica versículos 21 y 22 todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndola saber a tu siervo por lo tanto tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos fijaos las referencias que David hace a sí mismo David no dice gracias a mí que soy un hombre valiente he conseguido conquistar el reino gracias a mí que soy muy inteligente he decidido seguir a Dios gracias a mí que tengo unos ojos grandes he podido ver por mí mismo todo lo que Dios te explica en todas sus obras nada no hay ninguna referencia a sí mismo lo que está reconociendo es que cuando hace un recuento de su vida haz memoria de tu vida haz memoria de tu vida verás que todo ha sido obra de la gracia de Dios haz recuento empieza a memorizar por qué caminos te ha llevado el Señor qué es lo que ha ocurrido en tu vida haz memoria de todos los acontecimientos y verás como la gracia de Dios siempre ha estado el corazón de David estaba profundamente conmovido al ver el propósito soberano de Dios y la bondad con que le había tratado y estamos hablando de un hombre que se enfrentó a Goliat se enfrentó a sus hermanos se enfrentó al rey se enfrentó a la nación se enfrentó se enfrentó se enfrentó en medio de todas las batallas David vio la bondad de Dios para con él todas las bendiciones que le fueron otorgadas a pesar de la multitud de conflictos la promesa que iba a recaer sobre su descendencia de que en el trono de David se sentaría un rey eterno está hablando de Cristo la bondancia de las misericordias de Dios así David se expresa en el Salmo 116 versículo 12 ¿qué pagaré a Jehová para todos sus beneficios para conmigo? ¿cómo podré devolverle algo de las multitudes de misericordias que ha tenido hacia mí? al darse cuenta David de su propia indignidad está en oración delante de Dios postrado suplicando lo cual nos muestra también nuestra actitud y nuestra disposición al darse cuenta de su propia indignidad viendo la grandeza futura que el Señor le había prometido sabiendo que no había nada de sí mismo que mereciera todas esas bendiciones David empieza a identificar de dónde proviene todo esto versículo 21 todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón le dice a Dios y además todo esto lo has hecho saber a tu siervo me has dado la gran condescendencia de saber todo lo que ibas a hacer las preguntas las preguntas que nos deberíamos hacer son esto que ha ocurrido en la vida de David es porque David era buena persona pobrecito un pastorcillo de Belén buen chico era valiente porque defendía su rebaño de los animales salvajes era valiente porque fue al frente de la batalla a llevarle comida a sus hermanos y ya que estaba allí se enfrentó a Goliath era valiente porque a pesar de las persecuciones a las que fue sometido sin causa por parte de Saúl subo mantener su posición es porque David era buena persona que todas estas grandezas fueron hechas para él es porque David había tomado la decisión de elegir a Dios por lo que Dios como consecuencia le dio todo esto cuál es la causa por la que David está en esta posición y con esta promesa eterna que Dios le ha dado de que en su trono se sentará un rey eterno la respuesta es sencilla todas estas grandezas has hecho por tu palabra es decir porque Dios en su propósito soberano así lo determinó mientras que todo ocurría en los planes de la providencia mientras que el propósito de Dios para cumplir su voluntad se estaba moviendo en la historia David David ha tenido que asumir su papel y actuar con valor con esfuerzo y con sacrificio en su obediencia Dios ha sido honrado en su obediencia su pueblo ha sido bendecido en su obediencia es decir haciendo David lo que era el requisito que se esperaba de él cumplió con el propósito de Dios esto nos lleva también a pensar que cada vez que actuamos de acuerdo a lo que la voluntad de Dios espera de nosotros estamos contribuyendo a que los propósitos de Dios se lleven a cabo debemos observar la providencia de Dios y el cumplimiento de sus promesas y esto lo vamos a observar con una nitidez absoluta cuando miramos hacia el pasado como ha tratado Dios mi vida como me ha sometido a diversas aflicciones como me ha hecho pasar por pruebas fortísimas como ha habido tiempos en los que estaba en una zozobra absoluta pero como Dios me ha sacado como su providencia ha ido trabajando como puedo ver la mano de Dios guardándome guiándome alentándome en medio de todos los procesos todo esto lo vemos cuando miramos hacia atrás como Dios ha ido atendiéndonos y a veces nosotros pensábamos que estábamos solos pero si miramos hacia atrás veremos que no siempre Dios ha estado con nosotros siempre ha estado con nosotros esto nos lleva a decirle a los profetas de hoy ya sabéis que hay muchos profetas que ven en el futuro que nada en las escrituras aparece a este respecto tú observas la providencia de Dios cuando miras para atrás pero los adivinos son hijos de Satanás así que los profetas de hoy sabrán lo que hacen lo único que tenemos como la palabra profética es lo que Dios ha dejado en su palabra y ahí se acabó todo todos los nuevos profetas que sigan sirviendo a su padre el diablo que ese es el camino mejor que pueden tomar para ir al infierno David aquí está perplejo de toda la misericordia que Dios le ha ido mostrando está haciendo un recuento de cómo la gracia de Dios ha estado actuando en la sombra de una manera imperceptible pero cumpliendo su propósito soberano pero esto lo podéis ver en cualquiera de vuestras vidas muchos de vosotros venís de otros países como Dios ha ido moviendo los hilos y como podéis ver que los ha guardado os ha protegido os alienta os ayuda os consuela os da su palabra para que podáis seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios así actúa Dios en sus tratos con nosotros bendice a su pueblo en el nombre de Cristo dice el apóstol Pablo en Efesios 1.7 según las riquezas de su gracia y según su buena voluntad que él se ha propuesto en sí mismo bendecirnos a nosotros como pueblo de Dios nos bendice como salvados por Cristo nos bendice en segundo lugar vamos a ver la majestad de Dios exaltada en esta oración de David versículo 22 por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos es interesante observar que el sentido de David sobre la bondad de Dios no anulaba el impacto que él tenía sobre la majestad de Dios esto nos debe llevar a atención tenemos que considerar todos los atributos de Dios no podemos centrarnos en Dios es amor Dios es amor Dios es amor 500 años después Dios es amor no Dios es amor Dios es justicia Dios es ira Dios es misericordia Dios es paciencia Dios es bondad hay muchas cosas en los atributos de Dios que tenemos que considerar y esto es lo que David aquí está haciendo es muy necesario que tengamos el debido equilibrio cuando hablamos de Dios y de todos sus atributos con los que se comunica la humanidad porque Dios es amor sí, sí, sí pero también es ira entonces no podemos poner una cosa a expensas de la otra tenemos que predicar sobre todo el consejo de Dios y ahí está envuelto todos los atributos de Dios que tenemos que predicar sobre ellos el mismo Señor nos instruye cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos Dios es nuestro Padre lo cual nos hace algo cercano a nosotros nuestro Padre pero a la vez pero a la vez también nos muestra la posición que Dios ocupa Padre nuestro que estás en los cielos no es tu papaito al que te puedes acercar a hacerle cara a Antoña así como mi padre de aquí del mundo yo lo toreo yo no Dios es nuestro Padre pero cuando te acerques a Él acuérdate que Él está en los cielos y tú en la tierra tú debes saber cuál es tu posición Dios es tu Padre pero trátale con respeto trátale con reverencia acércate solemnemente póstrate humildemente porque Él te concede el acceso pero no te da no te abre las puertas para que hables con Él de cualquier manera el comprender la condescendencia de Dios al mostrarnos su gracia no debe llevarnos a que pensemos y a que pasemos por alto lo que Él es Él es el Rey recuérdalo es tu Padre pero es el Rey cuando tú te diriges al Rey por muy Padre tuyo que sea debes saber qué posición ocupa ocupa una posición de majestad no lo olvides por eso la grandeza de Dios debe ser reconocida por nosotros cada vez que iniciamos una oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre esta es la posición que Él ocupa el Dios tres veces santo ante quien los ángeles cubren sus rostros de la gloria que irradia y se postran reverentemente los ángeles espíritus puros y nosotros ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? si no es reconociendo su majestad su gloria y delante de quien estamos y por quien nos ponemos delante de Él que no es por nosotros mismos nos ponemos delante de Él en el nombre de Cristo que es el que media entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo Cristo nuestro mediador es al dirigirnos delante de Él donde debemos asumir la posición que lo ocupa y la posición que nosotros ocupamos el alma necesita estar atenta a quien es Dios debe estar atenta y debe exclamar quien como tú oh Jehová nos dice Éxodo 15-11 quien como tú oh Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en maravillosas hazañas hacedor de prodigios quien como tú quien como nuestro gran Dios la suprema excelencia de Dios debe ser reconocida siempre que empezamos una oración no podemos empezar vamos a orar Señor te pedimos para que no 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 olvídate Señor te pedimos olvídate quien es Dios delante de quien estamos reverencia a su nombre exaltar su nombre reconocer la grandeza de su nombre algunas oraciones que nos sirven de ejemplo Salomón primer libro de reyes 8-23 empieza orando Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón nuevamente Salomón nos habla del pacto del pacto que Dios hizo con su pueblo pero fijaos como empieza Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú exaltando el nombre de Dios Josafat segundo libro de crónicas capítulo 20 versículo 6 Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista está reconociendo Josafat la grandeza de Dios la majestad de Dios el poder de Dios la lista de la compra no aparece tenemos que tomar ejemplos de nuestros antepasados en la fe para saber que ya no esas oraciones Jeremías en el capítulo 10 versículo 16 perdón versículo 6 no es semejante a ti oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío quien no te temerá oh rey de las naciones porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti está reconociendo nuevamente Jeremías la grandeza de Dios reconocemos el Dios ante quien estamos Padre nuestro que estás en los cielos tú estás en la tierra Dios está en los cielos no lo olvides así que aquí tenemos estos ejemplos de oraciones de nuestros antepasados que nos guían a nuestra oración cuanto más reconozcamos de corazón la grandeza de Dios nuestra oración estará más en consonancia con la voluntad de Dios porque tenemos que orar de acuerdo a su voluntad cuando oramos de acuerdo a nuestros deseos es la lista de la compra cuando oramos de acuerdo a su voluntad empezamos poniendo primero lo primero en tercer lugar la bondad de Dios es reconocida este reconocimiento viene por parte de un pueblo que es de su propiedad es decir que Dios lo ha comprado no porque este pueblo quiso ser comprado porque estaban muertos sino porque en Cristo fue comprado su pueblo fijaos lo que dice el versículo 23 quien como tu pueblo como Israel nación singular en la tierra porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y Israel no dijo yo que los he rescatado me lo pido no, 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 no Dios los rescató Dios los rescató fue iniciativa de Dios esto es lo que estábamos viendo antes con el pacto de gracia fue iniciativa de Dios fue Dios quien nos amó primeramente y para ponerle nombre y para hacer grandezas grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto de las naciones y de sus dioses esto lo podemos ver rápidamente contrastado con el Israel espiritual de donde ha sacado Dios a su pueblo de donde lo ha rescatado de Egipto de la idolatría del mundo nos ha rescatado del mundo nos ha arrancado del mundo como arrancó a Israel de Egipto es Dios quien nos toma bajo su dominio es Dios es Dios quien nos bendice es también quien trae juicios terribles sobre la tierra para que su plan redentor se cumpla y para que ninguno de los que ha llamado a la salvación desde antes de la fundación del mundo se pierda es Dios quien confirma su pacto como ninguno de los dioses de los paganos pudo ser comparable a Dios al Dios eterno de la misma manera ninguno de los pueblos de la tierra ha sido tan favorecido como su nación dice el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 9 mas vosotros le está diciendo a los creyentes solo a los creyentes sois linaje escogido real sacerdocio y ahora viene nación santa vosotros mi pueblo sois la nación la verdadera nación de Israel esta es la verdadera nación de Israel el pueblo de Israel espiritual pueblo adquirido por Dios no fue un pueblo que dijo voy a elegir a Dios fijaos a quien eligen los budistas a Buda lo eligen ellos a quien eligen los de Hare Krishna no se que Dios tienen pero seguramente también lo eligen ellos a quien eligen los maometanos ellos lo eligen ellos eligen a la os habéis dado cuenta que entre todos los pueblos el Dios verdadero es el que elige a su pueblo y no es el pueblo el que elige a su Dios las religiones falsas todas eligen a su Dios en la religión verdadera es Dios quien elige a su pueblo al contrario de todo como siempre Dios elige a su pueblo no es el pueblo que elige a su Dios y esto es lo que nos está diciendo aquí también Pedro ratificando toda la enseñanza de las escrituras vosotros sois linaje escogido escogido es decir de entre todos los pueblos de la tierra y de entre todos los seres humanos Dios preparó a su pueblo escogido de entre todas las naciones y los fue sacando sois real sacerdocio quienes son los sacerdotes en el antiguo testamento eran los que sacrificaban a Dios pero ya en el nuevo testamento después de la venida de Cristo el Señor nos enseña que los sacerdotes somos nosotros somos nosotros los sacerdotes los que venimos a traer nuestro sacrificio espiritual cada día del Señor para honrar a Dios los que tenemos que traer nuestros sacrificios de oración de lectura de la Biblia de estar en sintonía con Dios un corazón dispuesto para escuchar su palabra un espíritu dispuesto para alabar su nombre unos oídos atentos para recibir su voz vosotros sois nación santa apartados del resto de las naciones nosotros no tenemos un carné de identidad de un país en concreto nuestro país está en el reino de los cielos así que aquí ya se pueden matar entre sí porque nosotros no somos de este mundo nuestra morada está en los cielos y nuestro país está en los cielos hemos sido un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿dónde estábamos antes? en Egipto ¿dónde estábamos los israelitas? en Egipto Dios nos llamó de las tinieblas y nos trajo la luz lo hizo Dios no nosotros sigue diciendo más el apóstol Pedro vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pablo dice éramos hijos de ira lo mismo que los demás estábamos en el reino de las tinieblas y Pedro añade vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora al ser llamados por Dios al ser rescatados al ser arrancados sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia estabais fuera de los pactos y de las promesas pero por la voluntad soberana y la gracia de Dios habéis alcanzado misericordia todo eso lo hizo Dios nosotros éramos pasivos Dios hizo clac y nos llevó a su reino fijaos que el apóstol Pedro no está diciendo que todo el mundo es nación santa como David no puede decir que todo el mundo era Israel no Israel eran los israelitas punto y a los que se refiere el apóstol Pedro también el apóstol Pablo y a los que se refiere la escritura en general es a que Dios tiene un pueblo espiritual que ha llamado de los cuatro confines de la tierra y los ha hecho su pueblo tanto la oración de David como la de los profetas como la del Señor como la de los apóstoles son oraciones discriminatorias no oran por todo el mundo no oran por la salvación de todo el mundo dice el Señor yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé a los que me diste a nadie más y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición refiriéndose a Judas para que la escritura se cumpliese porque así estaba determinado que ocurriera el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2.13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros lo dice a los a la iglesia de Tesalónica respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación una vez más una vez más Dios os ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad el Espíritu se mueve llamando al pueblo de Dios usando su palabra y arrancándoles de la situación en la que se encuentran pero eso pasa con todos los creyentes con todos los creyentes el Espíritu nos arranca de este mundo y nos lleva a posicionarnos con otra mente con otros ojos a través de la fe en el reino de Cristo las bendiciones especiales de Dios requieren un conocimiento especial tenemos que saber que es lo que Dios nos dice en su palabra para que podamos desgranar todo lo que nos ha sido dado con la salvación la redención el rescate que se llevó a cabo por Cristo exige que reconozcamos la increíble obra de Dios en la salvación increíble obra increíble obra y también que cuando nos juntemos es algo que forma parte de los cultos a Dios que le alabemos cantando himnos y salmos a su nombre con todo nuestro corazón el salmista dice el que sacrifica alabanzas me honrará por lo tanto la alabanza forma parte integral de nuestro culto alabamos a Dios aunque el punto culminante no es la alabanza alabar, alabar o sobre todo como se hace hoy en día Dios es amor Dios es amor Dios es amor 300 años después se sigue cantando Dios es amor pero ya lo sabemos que más podemos hacer nuestros himnos están impregnados de teología cuando tú lees los himnos ves todo lo que se muestra ahí de la gracia de Dios de la misericordia de Dios del poder de Dios de la bondad de Dios por lo tanto honramos a Dios con nuestros himnos aunque el punto culminante en todo culto de adoración siempre es la predicación por eso el púlpito está en el centro es el lugar central donde tiene que ir dirigida toda la atención de la iglesia porque así es edificada en la fe en cuarto lugar David recuerda el pacto de gracia el pacto de gracia que hemos hablado antes parece que solamente se descubre en el nuevo testamento la mayoría de los cristianos no creen en el pacto de gracia muchos de ellos ni siquiera saben que existe pero David si lo sabía versículo 24 porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre es un pacto permanente y tú oh Jehová fuiste a ellos por Dios tú fuiste a ellos por Dios a la luz de todo el contexto es evidente que está hablando del Israel espiritual está identificando al pueblo del pacto además añade fuiste a ellos por Dios esto es la ratificación del pacto es un pacto que el Dios trino hace y es él quien será como Dios a su pueblo así fue establecido también con Abraham David no era a estas alturas ignorante de lo que ya enseñaba la escritura en la época de David los cinco primeros libros de la Biblia ya estaban escritos y entonces pudo leer en Génesis 17 7 estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y esto lo cogemos en el contexto que nos explican luego los apóstoles para saber que Abraham es el padre de los creyentes el padre de la fe y por lo tanto el pacto evidentemente sería perpetuo porque es el pacto que Dios hizo con su pueblo con el Israel espiritual del cual Abraham es la cabeza en ese sentido figurado el escritor a los hebreos nos explica que este pacto es para nosotros los creyentes que corresponde al nuevo pacto dice Hebreos 8.10 y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo es lo que David aquí está reconociendo muchos siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento él ya estaba identificando todo lo que tenía que ver con la misericordia de Dios al establecer un pacto con su pueblo el Israel espiritual es interesante cuando leemos el capítulo 9 de Romanos que nos habla allí de como se manifiesta el propósito de Dios en cuanto a la salvación porque nos dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí aun cuando estaban en el vientre materno Dios ya había cumplido su propósito soberano de llamar a Jacob a la salvación y a Esaú lo rechazó aun cuando no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios respecto a la salvación se cumpliese el propósito de Dios se cumple en quinto lugar vemos como las promesas de Dios son reclamadas esto es una de las obligaciones que también tenemos en oración Dios nos ha prometido cosas a nosotros tenemos que reclamar sus promesas pero para reclamar sus promesas tenemos que saber cuáles son fijaos lo que dice David en el versículo 25 ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho tú lo has prometido te suplico que cumplas lo que has prometido pero para esto tenemos que conocer en estas palabras la fe de David fue expresada de dos maneras creyendo en la palabra de Dios porque la aceptó como verdadera creía que Dios es veraz y en segundo lugar suplicando que se llevase a cabo el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado ese debe ser el corazón de nuestras oraciones tomar posesión de la promesa divina y pedir que Dios la cumpla pero tenemos que conocer cuáles son las promesas de Dios tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios Dios nos ha prometido que podemos crecer en la fe pide por esto que Dios ha prometido nos ha prometido que vamos a crecer en conocimiento pide por eso nos ha prometido que nos va a dar sabiduría si pedimos sabiduría pide nos ha prometido que nos va a guiar en su temor pídelo estas cosas son las que debemos pedir porque si buscamos primero el reino de Dios y su justicia las demás cosas nos vienen por añadidura la importancia que la fe tiene en la oración está en el hecho de que nos apropiamos de la palabra de Dios para nuestro propio caso y es entonces cuando le rogamos a Dios su cumplimiento alguno tiene falta de sabiduría dice Santiago que la pide a Dios y él le dará abundantemente ahora que nadie piense que la sabiduría llega como así señor te pido sabiduría recibes un impacto y ya tienes sabiduría no vas a tener multitud de dificultades para que en medio de todas las dificultades y después de haber tenido muchos problemas y de haberte equivocado 18 veces aprendas a ir por el camino que debes pero esto no llega si no es a base de esto señor quiero paciencia no se te ocurra pedirlo porque estás muerto te van a venir pruebas aquí tenemos una hermana que lo pidió te van a venir pruebas sin descanso ¿por qué? porque en medio de las pruebas ¿qué ocurre? se ejercita la paciencia pero la paciencia no nos llega con una varita mágica que nos da en la cabeza nos hace más o menos daño y ya tenemos paciencia ¿no? la paciencia viene con muchas pruebas siempre lo digo y por amor a los hermanos que no lo han escuchado antes lo diré una vez más Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto era soberbio había nacido había sido criado en el palacio de Faraón tenía todo a su disposición tenía todo lo que pudiera necesitar había sido su formación académica era lo último de lo último en aquel tiempo y además hacía así y le servían 17 hacía así y le servían 28 tenía sus carros carros me refiero tirados de caballos los que son hispanos que no piensan que tenía automóviles tenía sus caballos tenía todo por lo que era una persona arrogante era una persona soberbia ¿sabéis cómo Dios le hizo aprender la paciencia? lo envió 40 años al desierto cuando después de los 40 años volvió nos dice la escritura que era el hombre más manso de la tierra pero 40 años se los pasó cuidando cabras así que aquel que dice señor yo quiero paciencia que no espere que mañana ya la tiene no te quedan 40 años después ya has adquirido paciencia así que cuando pidamos al señor que cumpla sus propósitos y nos sometamos a su voluntad que no esperemos que funcione la varita mágica porque eso no existe Dios nos pone en medio de la providencia para que nos ejercitemos en aquellas áreas que están completamente fuera de nuestro dominio en ese momento la importancia que la fe digo tiene en la oración está en el hecho de que nos apropiamos de la palabra de Dios fijaos esto es lo que hizo Jacob en Génesis 32.12 y tú has dicho yo te haré bien le dice al señor y tu descendencia será como la reina del mar que no se puede contar por la multitud Jacob está recordando lo que Dios le ha dicho yo te haré bien Jacob lo está recordando el señor me ha dicho que me hará bien entonces ¿qué tengo que ahora? de acuerdo a la voluntad de Dios revelada David es otro ejemplo notable en el Salmo 119 versículo 49 acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar acuérdate de tus promesas me has dado tus promesas reclamo tus promesas nuestras peticiones en la oración de acuerdo a la voluntad de Dios significan mucho más que un anhelo vago a ver si Dios me concede esto a ver si no, no, no tenemos que orar con confianza si lo hacemos de acuerdo a lo que le ha prometido en su palabra por eso tenemos que conocer su palabra para no orar lo que no conviene y pedir lo que Dios no ha prometido hace un par de semanas Sorín me pasaba una nota que le había llegado de alguien que tenía un cáncer avanzado y en esa carta había una petición de oración para obtener la sanación total el ejemplo que ponía es que al igual que la hija de Jairo fue sanada y resucitada pues que esa persona también estaba segura de que ocurriría lo mismo ahora ¿dónde ha prometido Dios tal cosa? es decir que si tú tienes un cáncer terminal ¿dónde ha prometido Dios que sanarás como la hija de Jairo? ¿dónde lo ha prometido? cada vez que se ora de esta manera se ofende a Dios se atenta contra su gloriosa majestad y se derrumban todos los pilares fundamentales de las escrituras porque Dios no te ha prometido que si tienes un cáncer terminal te vas a sanar no lo ha prometido en ningún sitio por lo tanto cuidado cuando oramos para decir yo estoy seguro de que esto es una evidencia de que no se ven las escrituras curiosamente el grupo al que pertenece esta persona dice que hacen milagros y sanaciones caramba hacen milagros y sanaciones y no se puede sanar a sí misma interesante la realidad evidentemente muestra lo que la palabra de Dios afirma si no atienden a la palabra sino a sus deseos tendrán exactamente lo que corresponde a sus deseos porque van en contra de la palabra las promesas son para nosotros pero tenemos que conocer cuáles promesas son para nosotros crecer en la fe crecer en el conocimiento crecer en sabiduría crecer en distintas áreas que el Señor nos pone delante de nosotros y nos capacita para cumplir con nuestro propósito crecer en valor crecer en negarnos a nosotros mismos crecer en humildad pero no que te vas a sanar de un cáncer esto en ningún lugar en las escrituras la Biblia lo promete así que mientras que el Señor nos dejó ejemplo cuando oró diciendo no sea mi voluntad sino la tuya esta gente ora diciendo no sea tu voluntad sino la mía para variar todo al revés como siempre fijaos en el ejemplo que encontramos en David y como cada vez que pidió su fundamento estaba en la palabra salmo 119 25 abatida hasta el polvo está mi alma vivificame según tu palabra dame aliento dame consuelo eso es lo que está diciendo David versículo 28 se deshace mi alma de ansiedad todos nosotros hemos sufrido épocas de ansiedad susténtame según tu palabra David nos está diciendo que ocurra un milagro y pase de la ansiedad a la euforia no dame sustento que cuando me acerque a leer tu palabra me aliente versículo 58 tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra siempre está la palabra de Dios por medio el aliento el consuelo la ayuda la guía la dirección está en la palabra de Dios por eso el salmista continuamente está recorriendo a la palabra la palabra la palabra la palabra quitamos la palabra y estamos perdidos esa es la importancia vital y fundamental de las escrituras tiene que ocupar su lugar central y tenemos que estudiar las escrituras con el rigor que se requiere no utilizándolas mágicamente sino utilizándolas o utilizándolas racionalmente en el mundo espiritual a esto nos debe llevar el estudio de las escrituras la fe no tiene otra base sobre la que descansar sino es en la palabra de Dios la fe cree a Dios pero cree según lo que Dios mismo ha dicho en su palabra a ese Dios cree al que se revela en su palabra tenemos que conocer su palabra para orar de acuerdo a la voluntad de Dios uno de los principales fines de Dios al darnos su palabra es que su pueblo se apropie de su palabra tome su palabra se alimente con su palabra sea guiado con su palabra sea lámpara a sus pies su palabra esto es lo que hace la escritura el apóstol Juan en su primera carta capítulo 5 versículo 13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna estas cosas os he escrito a vosotros os he transmitido la palabra de Dios los apóstoles tienen toda la autoridad en la iglesia el apóstol Juan escribe las he escrito a vosotros a la iglesia para que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios nos está hablando de la persona de Cristo pero estas cosas os he escrito a vosotros fijaos en la palabra que nos enseña la palabra de que habla la palabra la palabra de Dios refleja su voluntad que nos lleva que nos lleva a descansar en él por la fe nos lleva a ver que Dios es realmente fiel y que por supuesto todo lo que él nos ha dicho en su palabra lo creemos firmemente porque él es quien se ha revelado a sí mismo en su palabra cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando cualquiera que sea nuestro caso tenemos el gran privilegio de presentarlo ante Dios como hace aquí David presenta ante Dios humildemente su corazón reconociendo todo lo que Dios ha hecho con él y cuando empezamos a estudiar su palabra encontramos aliento para todas nuestras situaciones si la carga del pecado nos agobia esto no nos debe alejar de Dios sino suplicar dice Isaías 1.18 venid luego dijo Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana el Señor no me va a perdonar tantos pecados como tengo esto es un buen arma de Satanás que a veces azota al creyente he pecado enormemente el Señor no me va a perdonar la Biblia dice que sí si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí verán a ser como blanca lana Dios perdona pecadores este es el consuelo que nos da en su palabra nosotros no los sabríamos si no tuviéramos las escrituras pero las tenemos si nos sentimos perdidos ¿cuál es el camino? dice Jeremías 3.22 convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones he aquí y nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios nuevamente su palabra nos abre el camino si nos sentimos tan débiles que no tenemos fuerzas para cumplir nuestro deber tenemos aliento Isaías 40.29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán evidentemente no se refiere al esfuerzo físico sino a descansar en Dios a prosperar en Dios a avanzar en el conocimiento de Dios ahí tenemos nuestro camino si estamos más que perdidos no sabemos por dónde dirigir nuestra vida mira a tu padre dice el libro de Proverbios 3.6 reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas reconocelo busca primero el reino de Dios y verás como cada cosa encaja en su sitio si te sientes acosado por tentaciones recuerda que Dios también te da armas para defenderte estoy en un trabajo que tengo que mentir siete veces al día estoy en un contexto que las tentaciones son terribles dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 10.13 no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar tienes que tomar decisiones no ocurrirán las cosas mágicamente tienes que tomar decisiones honra a Dios y Él te bendecirá un conocimiento cabal de las Escrituras te lleva a poder reclamar las promesas de Dios para ti pero eso te lo hace un conocimiento cabal de las Escrituras en sexto lugar la gloria de Dios exaltada fijaos lo que dicen los versículos 26 y 27 que se ha engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti porque tú Jehová de los ejércitos Dios de Israel revelaste al oído de tu siervo diciendo yo te edificaré casa por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica la centralidad en la adoración que David presenta delante de Dios la centralidad de la adoración es la oración recta delante de él sólo se fija en Dios y nadie más que en Dios este debe ser el deseo supremo que nosotros tengamos en nuestro corazón en todas las actividades donde nos veamos envueltos dice el apóstol Pablo todo lo que hagáis hacedlo para la gloria de Dios y él se está refiriendo si coméis o bebéis las cosas más naturales lo que hacéis todos los días tres o cuatro o cinco veces eso incluso tiene que ser para la gloria de Dios todas vuestras actividades tienen que estar enfocadas a honrar a Dios a honrar a Dios como decíamos antes la oración que Cristo nos dejó en el Padre Nuestro no es para que la repitamos como papagayos sino para que veamos su estructura y todos los elementos que la contienen comienza así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y termina diciendo porque tuyo es el reino el poder y la gloria de manera que al principio y al final Dios es exaltado y esto es lo que David también está haciendo en la oración al principio exalta la majestad de Dios la gloria de Dios termina su oración exactamente lo mismo reconociendo su grandeza en séptimo lugar una petición final que Dios haga su voluntad si os fijáis atentamente en la oración de David veréis los mismos elementos que en el Padre Nuestro los mismos los mismos y cuando estudiamos las oraciones de otros creyentes antepasados nuestros en la fe que están en las Escrituras veremos como también todos estos todas estas características están inmersas versículos 28 y 29 ahora pues Jehová Dios tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti porque tú Jehová Dios lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre que se haga tu voluntad eso es lo que está diciendo David él edificó sus esperanzas sobre la fidelidad de Dios que le había sido mostrada en su palabra en la palabra de Dios confió David allí depositó su corazón no pidió nada más de lo que Dios le había prometido pero nada menos pidió exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios esto nos lleva a decir de nuevo que sin conocimiento de la palabra de Dios la oración no sirve para nada sin conocimiento de la palabra de Dios la oración no sirve para nada el Señor dijo hágase tu voluntad David también es lo que está expresando aquí que sea tu voluntad se nos insta a postrarnos delante de Dios en oración para que así recordemos nuestro lugar para que así seamos conscientes de que dependemos de su misericordia para que descansemos confiadamente en Él porque Él es quien gobierna sobre todas las cosas y cuando hemos hecho lo que debemos hacer descansamos en Dios aunque los montes acaben en el fondo del mar nosotros descansaremos en Dios por desgracia el hombre con su orgullo en vez de ponerse ante Dios agradeciéndole su misericordia lo hace de una manera soberbia en lugar de suplicarle a Dios que se haga su voluntad se hace culpable de dictarle al Todopoderoso lo que el Todopoderoso debe hacer se cree que está delante de Aladino y su lámpara maravillosa pero esto es de una blasfemia absoluta ahí debemos recordar el ejemplo de nuestro mismo Señor que nos deja cuando estaba a punto de ser entregado a la muerte Mateo 26 39 se postró sobre su rostro el mismo Señor nos muestra ejemplo de cómo debemos orar se postró ante su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú hágase tu voluntad hágase tu voluntad no es nuestra voluntad la que debemos buscar debemos buscar la voluntad de Dios esa es la señal de que la oración es oída Dios se complace en concedernos sus promesas cuando oramos de acuerdo a su voluntad dice Matthew Henry es haciendo girar las promesas de Dios en nuestras peticiones cuando se convierten en acciones Dios le prometió el reino David pero David no se sentó a esperar como pastorcillo que era a ver si le llegaba el reino hay algunas actividades que tenemos que hacer en la iglesia algunos pequeños hermanos piensan que las actividades en la iglesia se hacen solas piensan que el valor el esfuerzo y el sacrificio lo tenía que hacer David y luego no saben cómo se aplica eso a las situaciones concretas de sus vidas David fue responsable de los dones de los dones y las capacidades que Dios le había dado y actuó con mucho valor exponiendo su vida en muchos casos con mucho trabajo y con mucho sacrificio sometió sus deseos se sometió a sí mismo por servir a Dios en medio de su generación cumplió lo que se esperaba de él de esta manera Dios usó la providencia para cumplir a través de él sus propósitos soberanos recordad que a todos aquellos a los que Dios llama los capacita nosotros no estamos capacitados y entonces Dios nos llama porque dice oye esta gente está no 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 es al revés a quien Dios llama lo capacita por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta para saber todo lo que de nosotros debemos dar para cumplir lo que se espera de nosotros lo que se espera de nosotros no es que nos vayamos a África a predicar a las chivos por allí perdidas lo que se espera de nosotros es que seamos unos padres que estén en su lugar que seamos unos esposos respetuosos con nuestras esposas y viceversa que los hijos sean obedientes a sus padres que cumplamos con nuestro papel en nuestros trabajos que seamos unos ciudadanos correctos que honremos a Dios cuando estamos también reuniéndonos en el culto dominical en el día que Dios ha preparado para rendirle el culto debido a su nombre que hagamos aquello que se espera de nosotros así honramos a Dios como conclusión que podemos decir hay una actividad importante que tenemos que hacer y para eso hemos sido convocados en Dios del Señor es para escuchar su palabra para escuchar su palabra y la palabra de Dios nunca vuelve vacía nos reta nos acusa nos alienta nos anima nos consuela nos guía pero si venimos aquí y escuchamos y cuando hemos salido por la puerta hasta el domingo que viene es una obra increíble de Satanás si no meditamos en la palabra que escuchamos es imposible que crezcamos es como si vamos a aprender un oficio y cada vez que salimos por la puerta después de haber dado la clase se nos ha olvidado y la semana siguiente otra vez el maestro nos tiene que empezar a decir mira esto es un tornillo y el tornillo va en una tuerca o si vamos a dar clase hacia matemáticas que siempre estemos aprendiendo los números hombre pero llevamos 20 años ya y todavía no sabes lo que es el 1 el 2 el 3 pues así hay muchos creyentes que cuando salen por la puerta tienen un borrado mágico de memoria y al domingo siguiente otra vez vuelta a empezar si no meditamos en la palabra de Dios si no meditamos estamos perdiendo estamos tirando por la borda todo lo que la enseñanza de Dios en este día especial que es su día santo ha preparado para nosotros aquí cuando cuando Sorín predica o yo predico no nos predicamos a nosotros mismos abrimos la palabra de Dios para que el pueblo de Dios se alimente no venimos a a exponer lo que a nosotros nos parece venimos a exponer la palabra de Dios y el pueblo de Dios debe escuchar la palabra que le es predicada porque le viene de parte de Dios y por lo tanto tiene aplicación inmediata para la vida debemos meditar en lo que Dios nos está diciendo debemos escrutinar las escrituras pero debemos dedicar un gran una gran parte del tiempo a meditar sobre lo que hemos escuchado porque cuando meditamos en lo que hemos escuchado sabemos como tenemos que orar por qué tenemos que orar por qué cosas tenemos que orar cuáles son las promesas de Dios para mí qué promesas puedo reclamarle a Dios cómo tiene que ser hecha la oración cómo me debo poner delante de su trono para orar si debemos acercarnos al Dios eterno debemos acercarnos debemos hacerlo con los argumentos que nos da su palabra es en el contexto de la enseñanza cuando podemos presentar nuestras oraciones delante de Dios por lo tanto medita atentamente en estas siete características en estos siete elementos en la oración de David elementos que honran a Dios busca la ayuda del Espíritu Santo para modelar tus oraciones y someterlas a su palabra revelada y entonces cuando te sometas de verdad a la palabra de Dios y ores de acuerdo a su palabra verás como Dios escucha con atención la petición de su pueblo entonces verás como Dios cumple sus propósitos cuando ores de acuerdo a su voluntad revelada en las Escrituras vamos a terminar en oración a su palabra y y y y y y Gracias.